¿Qué? ¿Qué tienes? Es mi traje de baño. No es un sombrero. Ajá. ¿Y qué más tienes? ¿Qué más tienes? Es mi bikini. ¿Qué haces con mi bikini? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Yay! ¡Ay, qué guapa! ¿Te ves? ¡Ay, qué guapa! ¿Te ves? ¿No? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un beso? ¡Ay, sí! ¡Muy sexy! ¿Es un sombrero? ¿Es un sombrero? No es un sombrero. No es un sombrero. Gracias por ver el video.